Buen amigo, al ingeniero Alfonso Sánchez, que bueno, pues anda en lo que es la, en plena campaña, buscando la presidencia de Matamoros. Ingeniero, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, Eder, muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por darnos la oportunidad de compartir los micrófonos una vez más aquí con ustedes.